Este es un concurso que creemos que realmente sea el concurso nacional de la belleza. Al ser el concurso nacional de la belleza, indica que las que salen de aquí realmente tienen el nombre de Miss Panamá. Miss Panamá para Miss Universo, Miss Panamá para Miss Mundo. Entonces, creo que todos, yo creo que todos conocen a Tania muy bien. Tania tiene dos franquicias, dos franquicias que son Miss International y Miss Tierra, además de otras más. Pero esos concursos son muy importantes a nivel internacional. Quizás no lo vemos aquí en Panamá porque no se transmiten a nivel nacional, pero eso no significa que no sean buenos concursos. Son excelentes concursos. Entonces, este año, quiero agradecer a Tania por haber confiado en esto. Vamos a premiar a Miss Panamá para Miss Universo, Miss Panamá para Miss Mundo, Miss Panamá para Miss Tierra y Miss Panamá para Miss Internación. O sea que vamos a tener cuatro coros. Y ahora son cuatro reinas. Así que se le toca aquí al creativo que está de lado de acá. Tío, es muy bueno. La verdad que siento que es muy positivo para todos ustedes. Personalmente, yo soy la que me cargo mucho en buscar los premios, buscar todas las cosas que ustedes necesitan. Ahora estoy corriendo a buscar para cuatro. Pero sé que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr como lo hemos logrado muchas cosas. Y en medio de todo esto, bueno, además de agradecerle a Tania por haber confiado en la organización Miss Panamá. Y ya ella es parte, entonces, de esto definitivamente porque hoy firmamos el contrato. Quiero decirles que luego de que terminamos el concurso el día 17, ya ustedes pertenecen, Miss International y Miss Tierra pertenecen a Tania Jaime. O sea, Tania es quien va a entrenar exactamente esas dos coronas porque ella tiene el know-how, sabe exactamente qué es lo que se necesita para cada una de esas dos franquicias. Y quiero decirles que esas coronas son excelentes, envidiadas por todo el mundo y creo que el país también va a agradecer mucho que salgan de aquí todas estas coronas. Así que las estoy viendo muy felices. Así que creo que este es el primer regalo de esta tarde. ¡Más chance! ¡Más chance! ¡Más chance! ¡Más chance para más coronas!